Cristo, tú eres la roja de mi salvación, mi refugio, mi bendición, y solo en ti compraré de ti. Cristo, tú eres la roja de mi salvación, mi sacer y mi libertad. Usted va con alegría, porque usted va a ver, se va a encontrar con quién, con seres queridos. Ay, Dios, para usted no es un ser querido. Gloria al Señor. No, no, voy a la iglesia, voy a la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Hable de Dios en todo momento, hable de Dios a sus hijos. Dice la Biblia que tenemos que hablarle a nuestros hijos en el camino, dice andando en el camino, en las plazas, en las calles. Eso es bueno. En cualquier oportunidad, enséñelo desde chiquito, no sé si usted lo hace, yo tengo que hacerlo con ellos. Y lo hacemos, vamos a orar, y ellos casi se saben. Anoche yo me acosté, me sentía mal, y estaban ellos dos conmigo en la cama, y le dijo, ora por mí, Davidito. Y se ponía, me puso la mano en la cabeza, y él empezó a orar, y Gaby repetía todas las cosas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Señor, mira, papi, sana, papi, Señor. Señor, todo lo malo. Y dice Gaby, y el catarrito, Señor. Y después, Davidito, Señor, quítale todos los demonios, Señor. Igual, Señor, quítalo también. Pero estaban orando, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y eso es bueno, usted lo enseña y parece que no, y después se ponen contentos, ustedes que bien lo hicieron. Gloria a Dios. Y se ponen locos de felicidad. Amén. Como estaba malito de la columna, me tiré ahí al lado, y ustedes conocen mi casa, la mayoría, al lado de la piscina, en ese pedacito. Y él se acostó conmigo, ya era de noche, y mira a las estrellas, qué lindas. Y dice, sí, papi, están lindas las estrellas, pero están lejos. Y yo, sí, pero están lindas. Un día nos vamos a ir para allá, para el reino de los cielos. Y la casa, no, 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 nos vamos a ir a la casa, papi. No, la casa no, papi, porque pesa mucho, ¿eh? Pesa mucho, sí, pero nos vamos a ir para el cielo. Dele todas esas perspectivas, amén. Trabaje con ellos, converse con ellos, gloria al Señor. Usted y yo tenemos cosas lindas, vivas, vivas, usted sirve a un Dios, vivas, amén. Todo lo de este mundo es pasajero, es muerto, pero usted sirve a un Dios vivo y de poder, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Tiene poder tu Dios? Amén. Entonces, ¿vas a venir cómo? Cansado, agotado. Bueno, voy a hacer hoy sábado todo lo que tenga que hacer, porque mañana es domingo, no importa. Y se pone a hacer cosas que quizás no tiene, o que se pone quizás a ver películas hasta las 4 de la mañana. Porque no tengo, o andar en el internet, ¡aló! Y a alguien Dios le está hablando en esta hora. Eso está domingo. Y entonces llega aquí todo demacrado, todo estrujado a la casa de papá. Y claro que no tiene ánimo para decir gloria a Dios. Porque están esas pestañas que no puede. Y es lo que está pestañeando al revés. Son alumbrones, nada más. Está a mí al revés. ¿A mí? Ay, que amanecí cansado. De ese un buen baño de agua fría, como... Aquí ya no... Ya tengo la costumbre esa, pero... ¡Ay! Ahí mismo se despeja. Voy a la casa de Dios. Gloria al Señor. He escuchado de grandes evangelistas que salen cuando van antes de ir para el servicio. Se dan un buen baño. Es bien limpio. Gloria a Dios. No se sienta mal que no se vaya a bañar. Pero así usted lo hace cuando vas a visitar. Y si es cuando yo voy a visitar a la novia. ¿Cómo era eso? ¿Qué es lo que se llama? Jorge, ¿cómo era eso? Extremadamente limpio, el perfumito. Ese perfume no... No faltaba. Se me ha acabado. Cremita. Porque yo iba a visitar a un ser querido. Dice, amén. ¿Cómo venimos a la casa de Dios? ¿Con qué disposición? De alabanza. De adoración. Dios está midiendo eso. Dios está mirando eso. Dios está mirando. No nos importa. El culto empieza a... Pero siento que Dios está haciendo algo poderoso en esta mañana. Porque Él quiere mandar su bendición. Y cuando Dios quiere mandar su bendición, Él ajusta todas las cosas, todo lo desajustado. Aunque parezca que es un pequeñito juego lo que hay ahí, pero hay que ajustarlo. Señor, dispóngase de venir temprano a la casa de Dios. Allí, Señor. La hermana me decía el viernes, Pastor. Y la cojo mucho de ejemplo porque ella siempre está contenta. Gloria al Señor. Con su lucha, con su problema. Ella tiene un hijo allá en Nueva York por el cual está orando, que está en ciertas situaciones. Pero aquí está peleando su batalla. ¿Usted cree que Dios no le va a dar respuesta? Amén. Gloria a Dios. Ya, Pastor, aquí estoy. Yo fui una de las primeras que llegué. Gloria a Dios. El viernes. Y así fue contenta, feliz para la casa de Dios. Y usted va a ver que hace así, si hay alguna sillita, empieza, Gloria al Señor. Porque es la casa de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero que usted reciba esta enseñanza. Porque cualquiera que tiene, se le dará. Se le dará. ¿Qué quiere Dios? Dar. Trabaja con lo que tiene. Puede en función lo que tiene. Demuestra la alegría, demuestra el gozo. Gloria al Señor. Yo digo, no solamente el domingo. Si puedo estar el martes, voy a estar el martes. Porque el culto es para mí. Si eres joven, es para ti. No dejes que nada en la casa, no dejes que nada, nada vaya a empañar esa visión. Que hoy está. Yo siento que hoy alguien está recibiendo revelación de Dios en esta mañana a través de esta palabra de Jesucristo. Porque viene directamente del cielo para tu vida. Pero siento también que en el transcurso de la semana algo te la va a querer empañar para que no arranque. Arranca, suelta todo. Rompe con las cosas seculares de la vida. Gloria al Señor. Si tienes que dejar la losa sin fregar, déjala sin fregar. No importa. No, porque a mí no me gusta porque las cucarachas. Es mejor que las cucarachas invaden a tu casa y no los demonios. La cucarachas la mata fácil, pero los demonios después te va a costar que salgan. ¿Estás entendiendo o no? Y no te asustes. Si es por eso, vete a mi casa un día de culto eso, de tropelaje. Y si es posible, vete con las guantes puestas porque le ayude a mi esposa. Y a Elizabeth, gloria a Dios. Ay, pastor, no tienes que decir eso. No, sí, sí, sí. Yo estoy hablando con experiencia, con el corazón de usted. Porque somos una familia. Amén. Pero estamos temprano acá. Ahí se queda un zapato por allá, el otro por allá. La cama estendida, no importa. Pero estamos aquí temprano. Bueno, voy a dejar mi cama tendida, todo bien fregado. Porque Dios es un Dios de orden, entonces después me voy para el culto. ¿Cómo es? Gloria a Dios. El que tiene, se le dará y tendrá más. Pero, el que no tiene. ¿Y cómo se entiende si no tiene? El que no tiene, aún lo que tiene. Porque cuando tiene poquito, y tú no lo aprecias. Dios dice, ya este no tiene nada. Y no es que Dios sea pesimista. ¿Amén? Uno ha visto algo que le falta un poquito y se ha hecho, está vacío ya. Cuando la aguja está en que todavía te da para caminar. Dios, quince millas. No, ya tengo el tanque vacío. Y es como Dios mira porque la aguja va para abajo. ¿Es cierto? Y Dios mira cuando tu aguja va para abajo. Ahora, cuando tú te paras en una posición de fe. Aunque quizás no tenga nada, Dios dice, todavía tiene. Y te pasa como el aceite de la tinaja. ¿Amén? Todavía tiene porque este se paró en fe. Dice, me niego a quedarme en cero. Me voy a levantar. Entonces, Dios mira lo poco que tiene como mucho. ¿Cuánto están escuchando esta enseñanza en esta mañana? Pero cuando la aguja va hacia abajo y tú te descuidas, dice, ya, no, ya. Ya, para lo que... Hay muchos dichos en cuanto a eso. Para la leche que queda abajo. Ajá. ¿Está bien? ¿Cómo es la otra? A lo que falta ya. Dice, ¿ah, sí? ¿Estás hablando con lo que yo te he dado? Pues espérate, antes de que se te acabe, dámelo acá. A ver, a ver, a ver, a ver quién es el que tiene más. ¡Gloria al Señor! ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Eso está bien, Aleluya. Eso está bien. Así me gustan las predicaciones. Brinquen, salten. ¡Gloria a Dios! ¿Quién lo quiere? ¡Gloria a Dios! Ahora que usted quiere, que se le dé más, o que se le quite lo que tiene. Por eso yo te he dado esta enseñanza. Y le doy gracias a Dios porque faltaron algunos. Porque si no, yo no hubiera empezado por aquí. Gracias por ver el notification near a Dios. ¡Gloria a Dios! -